Oye, afina más bien, aprovecha para afinar. De los espacios, pues se va a despertar el hombre. Bueno, yo creo que estamos en el sitio ya. Sería bueno que apagase la luz, hombre. Oye, primito, tú que estás cerca de la puerta, mándale un golpe con malicia. ¡Llanto, compadre! No, no, oye, aguanta, aguanta, no toques todavía. ¿Sabes qué? Estoy pensando, no vaya a ser que el compadre no sea preparado y le vamos a caer de sorpresa a ti. Vamos a estar cantando toda la noche por gusto. No nos vayamos ensartando, hombre, el hombre sabe acá. No hay ensarte, si hoy día lo él enteaba al hombre en el mercado mayorista con la bolsa dominical comprando de todo. Ha venido hasta con dos sobrinos para que chorén, que hasta ha pedido fideos. Entonces arrancamos, estamos listos. Buenas, Marisa. Si a tus puertas he venido a entonar, el placer que siente mi alma al saludar. Si a tus puertas he venido a entonar, mañana no hay colegio. El placer que siente mi alma al saludarte, para que veas que de ti me se acordar, he venido con el fin de abrazarte. ¡No la fastidies! Para que veas que de ti me se acordar, he venido con el fin de abrazarte. Trago, dame. De hoy te felicita, que hoy te felicita, solo nadie y sus abrigos, con todo lindo el corazón. Abran. Miren, causa, ya abrieron la puerta. Ya entonces pasemos todos. Señora, buenas noches. ¡Feliz día, feliz día, feliz día, señora! ¡Adelante, señores! ¡Feliz día, señoras y señores! ¡Feliz día, señoras y señores! ¡A ver, una causa, la de 10 santos, santos! ¡Feliz! ¡Sí! ¡Sí! ¡Esto se puede muy bonito! Pase un segundo por uno que vaya entrando. ¡Qué sorpresa, qué sorpresa! Oye, aguante, aguante, ese no entra, ese no lo conozco yo. Perdón, primito, la jugada no es de San Pedro. ¿Sabes qué cosa te hace equivocado? La comisaría queda más allá. ¿Quién es ese flaco que acaba de llegar? Es el guardaespaldas de Mario. El popular murciélago con terno. ¿Y no hay una canción, hombre? Acaban de llegar los aguarunas. Mira, ahora que llegan para la serenata, que se tocan una canción para bailar. ¡Aplausos para los aguarunas! Ya sabía, señora, que el corral viejo nunca falta bueno. ¡Salud! ¡Salud, señora Blanca! ¡Viva Lima, viva mi patria! Hermosa tierra de promisión. Ciudad adornada de tauromaquía. ¡Viva banderas y sirinatas! ¡Veremos es Lima, su tradición! Por tus calles y portales, como emblema de belleza, el poeta en su lina le cantó. Arrogante pasa la mujer limeña, derramando esa gracia que de España heredó. Y en las noches cuando la ciudad descansa, las guitarras hacen su aparición. ¡Y los choros! Y se oyen las criollas y renatas, que el jaranista limeño le da brillo y emoción. Y se oyen las criollas y renatas, que el jaranista limeño le da brillo y emoción. Anoche te tuve en mis brazos, un solo momento, momento de amor. ¡Qué buen momento! Eterna, curamos la dicha, por ansia infinita, bendito tu amor. Clamamos al cielo, nos oigas, igual es el cariño que yo te brindé. Ahora, de nuevo te pido, tu amor lo bendigo, no te olvidaré. No te olvidaré, no te olvidaré mi bien, no te olvidaré mi amor, esto es imposible por lo que pasó. No, no, no te olvidaré, vivirás en mi alma una eternidad. ¡Bravo, sobrina! En esta línea noche de amor, de luna que me hace soñar, vengo con mi canción y mi bien, a ti con todo el alma en tonal. Detrás de mí un recuerdo feliz, y nunca te podrás olvidar, lo que vengo a cantarte siempre recordarás. En esta linda noche de amor, de luna que me hace soñar, vengo con mi canción y mi bien, a ti con todo el alma en tonal. Detrás de mí un recuerdo feliz, y nunca te podrás olvidar, lo que vengo a cantarte siempre recordarás. Ven, amor, a mí, ven que soy feliz, porque tengo la dicha de tenerte. Ven, amor, a mí, ven que soy feliz, llegamos esta noche con un edén de amor, ven. Ven, amor, a mí, ven que soy feliz, porque tengo la dicha de tenerte. Ven, amor, a mí, ven que soy feliz, llegamos esta noche con un edén de amor. Ven, amor, a mí, ven que soy feliz, llegamos esta noche con un edén de amor. Ven, amor, a mí, ven que soy feliz, llegamos esta noche con un edén de amor. Ven, amor, a mí, ven que sea feliz, llegamos esta noche con un edén de amor. Aunque mi vida está de sombras llenas Y de deudas No necesito amar, no necesito Yo comprendo que amar es una pena Una pena de amor y de infinito No necesito amar, tengo vergüenza De volver a querer como querido Toda repetición es un ofendo Y todas su presión es un ofendo Dendeñosa y semejante a los dioses Yo seguiré luchando con mi suerte Sin escuchar las espantanavoces De los envenenados por la muerte No necesito amar, no necesito Absurdojo Repetición es un ofendo Parece que estás en paz Por ese que quiero hasta que muera Todo el odio morgar sería con fallo Una marinerita Qué marinera hermano Mariner hermano, más bien vamos a pasar al comedor ¿Qué te parece eso? Sabes lo que tengo idea Que no va a alcanzar con tanto galifardo Va a tener que achicar las presas Entonces vamos primero Y eso se merece un aplauso Por la ley del santo ¡Vamos todas! ¡Saludos por la ley del santo!